mirad para hacer estos mejillones estilo belgas riquísimos y súper sencillos vamos a necesitar tengo una cebolla muy grande aquí abajo camuflada que no se ve tengo tres ramas de apio súper grandes también cortadas bastante bruscas así gordo tengo 75 gramos de mantequilla esta es mantequilla para cocinar vale tengo por aquí 4 kilos de mejillones frescos tengo pimienta y tengo sal y tengo aquí un puchero bastante grande y vamos a empezar va a ser una receta de las que os gusta rapidísimas vamos a poner la mantequilla a fundir para que no lo voy a dejar de fundir voy a poner toda la verdura por aquí y lo voy a mover durante nada un par de minutos esperemos que esperamos perdón que la mantequilla esté bien derretida ya está derretida completamente perdón si hay mucho humo lo siento vamos a coger bien de sale vamos a echar bien de pimienta que tengan un sabor así potente todavía no estaba bien derretida le faltaba un poquito para dar un par de meneos más contad a cuando están los mejillones en españa cuando está al kilo yo he comprado dos kilos de mejillones o sea venían en 22 recipientes cada uno de dos kilos y cada uno me ha costado cinco euros hay perdón que estoy ennudado que me ha costado diez euros cuatro kilos de mejillones son millones de aquí de bélgica en españa son más económicos menos económicos una vez así vamos a ver a los mejillones quiero agregar todos de golpe pero se me van a caer así que primero voy a agregar los que sobresalen que son muchos y esto nada gente amada hermosa lo voy a trabajar durante diez minutos como mucho porque como son tantos se va a enfriar y va a dejar de hervir al momento ya toda la potencia que tiene ahora que está al máximo cuando le ponga a todos van a va para el fuego este líquido no está mal lo que pasa es que a ver las he lavado y mejor no ponerlo para que se haga en su propio vapor así que con cuidado ponemos todos intentando no echar el líquido este mes y ahora ya ha empezado ha parado de hervir perdón cogemos la olla se ve bien verdad y la ameneramos de esta manera para que todo lo abajo suba y esto lo vamos a hacer durante un par de un par de veces cuando escucho que empieza a hervir fuerte otra vez pues cojo y lo vuelvo a amenerar ya huele súper bien solo esto ya huele súper bien os lo prometo pero ahora lo vamos a dejar durante un poquito voy a buscar una tapadera y vuelvo ya han pasado unos tres minutitos ya estoy escuchando cómo empieza a hervir y le vamos a dar otro meneo veis y los de abajo yo creo que se ve bien ya se están abriendo así que lo vamos a dejar un poquito más voy a probar uno falta un poco está crudo está medio hecho vamos a dejar los cinco minutos más y esto ya está y ahora sí después de diez minutos completos mirad gente más hermosa esto ya está vamos a dar uy el último meneo uy cómo pesa se me han caído dos los retiramos que se han caído aquí mirad qué pintazo no se ve muy bien ahora mirad qué pintaza huele toda la casa toda a mejillones mirad qué receta tan fácil tan rica probadla de esta manera al estilo verde que os prometo que está súper 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 rica si tenéis alguna duda ya lo sabéis me lo dejáis en los comentarios y como siempre saja hurraja